Hola amigos, hoy día vamos a trabajar un producto increíble, la palometa. La encontramos en toda nuestra costa chilena insular. La vamos a ahumar y va a quedar increíble. Los invito a seguir el capítulo. Hola chicos, soy Kio Rodríguez, soy cocinero y soy buzo. Desde chico estoy ligado con los pescados. He buceado desde los 6 años y hoy les quiero transmitir eso. Vamos a filetear esta palometa, la vamos a curar y luego la vamos a ahumar. En el modo low and slow, entre 100 y 120 grados. Vamos a partir sacando la escama, porque vamos a usar la piel. Si se fijan, es una escama súper pequeñita, que la podemos sacar con la parte de atrás del cuchillo. Y vamos despacio, sin dañar la carne, por todos lados. Ahora que la tenemos ya sin escama, la vamos a lavar directamente para sacar toda la escama que esté suelta y estamos ok. Después de lavarlo, vamos a filetear. Vamos a partir por la cabeza directamente, por la parte de abajo de la aleta y vamos a hacer un corte hacia el estómago. Luego damos la vuelta, el mismo proceso, debajo de la aleta hasta la parte del estómago y cuchillo en diagonal hacia juntarnos con el corte que habíamos hecho por el otro lado. Juntamos los cortes y hacemos un pequeño giro y ya sacamos la cabeza. Luego ya nos vamos de lleno a sacar el filete y nos vamos siempre pegando por el costado de la espina, que sea un solo corte. Si empezamos a hacer muchos cortes, vamos a dañar la carne. Si se fijan, vamos viendo la espina central del pescado y eso quiere decir que vamos bien. Continuamos hasta que yo me topo con la espina central del pescado. Luego de eso, parto por el otro lado. Hacemos un corte en la cola y seguimos cortando por acá. Luego de eso, agarramos y vamos cortando hasta que separamos la parte inferior del pescado y con la ayuda de nuestra tijera vamos a ir cortando todo hueso y espina que tenemos en la parte inferior central de la guata. Y así nos sale el filete. Este lo reservamos y continuamos ahora por el otro lado. Luego que lo fileteamos, vamos a pasar a sacar las espinas. Primero vamos a sacar las espinas que tenemos sobre la guata de la palometa y vamos a meter el cuchillo con el filo hacia afuera y vamos aquí rompiendo y sacamos. Ahora vamos bien pegado a la espina, sin sacar mucho la carne obviamente y vamos raspando para sacar toda la espina y tengamos un filete limpio para poder ahumarlo y después comerlo sin ningún problema. Vamos sacando espina por espina, intentando no dañar la ventresca porque eso es lo más importante y donde está todo el sabor de este pescado más si lo vamos a ahumar. Luego que tenemos toda esta espina limpia, vamos a proceder a sacar la espina central que tenemos en la palometa. Acá tengo la otra. Siempre tiro hacia atrás y luego hacia arriba. Si yo llego y tiro hacia arriba voy a dañar mucho el pescado. Tiro hacia arriba. Y atrás. Y estamos libres de espina. Luego de que tenemos nuestro filete 100% limpio sin espinas, lo vamos a pasar a una fuente, esta vez un agastro, lo pueden ocupar un agastro de vidrio o lo que tengan en la casa. Lo ideal es que sea un poquito más alto que el filete del pescado. Para el proceso de curado vamos a ocupar la misma proporción de sal y azúcar. Yo tengo un bol de sal, un bol de azúcar. Vamos a hacer la mezcla. Aquí le pueden agregar alguna hierba, como ustedes quieran. Yo lo voy a hacer lo más simple posible para rescatar lo más posible el sabor de nuestro probo. Vamos agregando encima de nuestro filete con tal de tapar completo y no quede ninguna carne a la vista. Este proceso lo podemos reemplazar con algún pescado que sea graso. Por ejemplo el salmón le va muy bien. Podemos ocupar salmón, podemos ocupar las ventrescas de los pescados como la del atún. Y ahí lo sellamos completo. Estamos listos y nos vamos al refri y nos vemos en 8 horas más. Luego de haber pasado las 8 horas, vamos a tomar nuestros filetes y los vamos a enjugar. Para sacar todo el exceso de sal con azúcar y el líquido del mismo pescado que botó. Luego de enjuagarlas tenemos que preocuparnos de secar bien. Vamos a secar bien nuestros filetes de palometa que ya pasaron por el proceso de curado. Que no necesitan adición de sal porque ya tienen su porcentaje de sal integrado en el curado. Secamos bien por ambos lados. Luego del secado nos vamos a ir a ahumar. Modo low and slow, 100-120 grados. Lo vamos a ahumar con esta maderita de un cerezo. Ideal árbol frutoso. Y recuerden, rejilla de abajo, fuente con agua. Y nuestro pescado va a ir en la rejilla de al medio. Y en una hora más chequeamos cómo va. Vamos a cortar una cebolla para hacer nuestra cebolla caramelizada. Y vamos a hacer un corte pluma. Corte pluma, cortamos a la mitad. Sacamos la parte exterior, la capa que no queremos. Y empezamos el corte siempre en dirección hacia la cebolla. Vamos cortando. Luego de la cebolla picada vamos a cortar un cubito de mantequilla. Que vamos a poner uno acá, otro acá. Un poquito de pimienta. Y se va al horno modo low and slow, quebrilla chula. Abrimos nuestro quebrilla y se va en la parte inferior. Y revolviendo de vez en cuando, para que no se nos pegue en el fondo. Luego de haber pasado una horita y media, vamos a sacar la cebolla y uno de los filetes de la palometra. Como podemos ver, quedó increíble. Un color y un brillo espectacular. El ahumado en la palometra queda muy, muy bueno. Aprovechamos de hacer esta cebolla caramelizada. Y antes de probar, los invito a seguir las redes sociales de Kedri, YouTube e Instagram. La idea de esto es que vayamos sacando de a poco, trozos de a poquito, para hacerlo en un picoteo, con una galletita, con un pancito tostado, con lo que ustedes quieran. La idea es tomar un trozo de palometra ahumada, cebollita caramelizada. La mezcla de sabores, el salazón del curado, el ahumado, el ciruelo, más el dulzor de la cebolla, increíble. Pruebelo.